Muy satisfecha porque se empiezan a inaugurar trabajos concretos de inversiones que se hacen en la ciudad de Firmat y en toda la región. Esto es parte de lo que nosotros nos habíamos comprometido cuando en el mes de febrero nos visitaron la ministra Silvina Frana, la ministra provincial, y su secretaria Leticia Bataglia, que hoy está aquí presente en la apertura de sobres. Dijimos que era inminente la apertura de sobres porque esta es una decisión política que tomó en su momento el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Y la verdad que estamos muy satisfechos. El hospital requería, necesitaba una inversión importante en materia edilicia. Se ha hecho una enorme tarea durante toda esta etapa de la pandemia. Hemos ampliado la cantidad de camas críticas que tenemos disponibles para Firmat y toda su área programática. Hemos solucionado una problemática que teníamos, que era justamente que el lugar donde estaban alojados los abuelos era justamente el hospital. Logramos realizar ese traslado en concomitancia con el Ministerio de Educación de la provincia, con las autoridades regionales en materia de educación. Así que la verdad que muy satisfecha con una inversión que llega casi en esta primera etapa a los 150 millones de pesos. Hacía mucho tiempo que nos hacían inversiones en lo edilicio del hospital. Y la verdad es que queremos acompañar esto con la descentralización del hospital, con la desintervención, que nos parece que es también importante. Esto tiene que ver también con darle valor y poner en un grado de mayor jerarquía a todo el personal de la salud que ha hecho un enorme esfuerzo durante toda esta pandemia. Hoy reivindicaba justamente en la apertura de sobres la tarea de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y hoy lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer en este momento porque la verdad es que creo que han hecho una tarea enorme.